¿Cómo les va gente? Otro nuevo video Ya estamos muy cerca De llegar a las 100 entrevistas En este caso Necesito que conozcan a esta persona Una gran artista Una gran persona Con nosotros Victoria Andino Más conocida como Mariviki Andi Vicky, te agradezco muchísimo Muchísimo, en especial a vos Muchísimo Que te tomes estos minutitos Para charlar conmigo Y aprovecho y te saludo Te saludo, ¿cómo anda todo por allá? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por invitarme La verdad es muy divertido estar acá ¿Cómo anda todo por acá? La verdad es que Por lo menos desde mi punto de vista Lo veo demasiado tranquilo Porque no tenemos restricciones Podemos salir Cuando queramos Ah, porque yo estoy en Japón No lo habías dicho No, no lo dije Bueno Estoy acá en Japón Y se dice que va a haber Un estado de emergencia pronto Pero el estado de emergencia Lo único que cambia Es que todo cierra Es que todo cierra las ocho de la noche Nada más Pero se vive tranquilo Bueno, imagínense que Por eso Tanto te agradezco Porque, bueno Que estés allá Es un esfuerzo enorme Tenemos una diferencia horaria Terrible Y bueno, nada Nos costó un montón Coordinar para poder grabarla Así que nada Súper, súper agradecido con vos No te voy a hacer perder Mucho el tiempo Sé que estás muy Muy atareada Así que te voy a hacer Unas preguntas Quiero que el público Conozca de vos Vamos con la primera Comentame ¿Cómo comenzaste Con esto del dibujo? ¿Cómo comencé? A ver Yo creo que es lo típico Que desde pequeño Uno ve el anime Los dibujitos en la tele Y empieza a dibujar Sus personajes favoritos En mi caso Dibujaba mucho Me gustaba mucho Disney Mucho Tarzán Yo tenía el VHS De Tarzán Entonces lo paraba Con la videocasetera Y empezaba a dibujar Lo que me gustaba Tenía todo un librito Y también me gustaba Dibujar con mis amigas Tengo una amiga Tengo una amiga Que vi acerca de mi casa Y dibujábamos juntas También había otras personas Otros compañeros Otras amigas En donde decíamos Bueno, hagamos Qué sé yo Challenge de dibujo Así en la escuela Dibujaba a los profesores Esas cosas O sea, más que nada En el entorno de A mí me gustaba Dibujar personajes Lo hacía Y en la escuela También me gustaba Hacer así Viñetas O chistes Típico Pienso yo Bueno, yo Yo sé que nadie Me pregunta nada A mí Yo siempre Trato de comentar algo En lo personal También Me amo La película de Tarzán Se la hago ver A mis hijas Todo el tiempo Me encanta La banda sonora La banda sonora Porque bueno La interpreta Phil Collins Es un músico terrible Así que nada Quizás Bueno Yo no arranqué por ahí Pero me hubiera encantado Me hubiera encantado Porque el arte es Yo creo que el arte De Disney Más allá de lo que Traiga de trasfondo Es un buen lugar Para empezar Ya sea copiando Lo que fuere La verdad que Muchísima calidad Después me desencanté Con el tema Este de la animación Pero Pero bueno Coincido que Que es como El mejor lugar Para Para arrancar Igual mi amor Es el anime Si, si, si Se dibujaba mucho anime Si, si Bueno Yo también De hecho Yo empecé Mucho con el anime Después me pasé Digamos Más al Una cuestión Más americana Pero bueno Si Te puso una anécdota Decime De chica De chica Me llevaron al médico Y el médico dijo Que no deberían Dejarme ver anime Y no le hicieron caso Pero fue como Oye ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No, arruina la mente De los niños No me siento tan arruinada No sé No, no, no Pero Terrible Terrible Porque Me imagino Lo que debe saber Un médico de anime Es como O sea No lo mire Pero Habrá visto alguno No lo cree No Es como Lo que se dice De los juegos Tipo No Porque los juegos Hacen que los chicos Sean agresivos Sí, sí, sí Bueno Y no es verdad Me acuerdo Que había también Restricciones En mi época Había restricciones Con Dragon Ball Porque aparecían Algunos animales Que hablaban Y decía que eso También perturbaba La cabeza De los chicos Claro Sin embargo A mí no me pasó nada Estoy un poco perturbado Pero bueno No fue tan grave El asunto Así que Creo que todos Llegamos a eso Sí, creo que es por moda Más o menos Sale algo nuevo Y lo restringen Un rato Y después lo dejan Así que bueno Pasemos a la segunda Pregunta Te quería Te quería consultar En qué estás trabajando Ahora Puntualmente Ahora estoy Más que nada Haciendo comisiones He pensado Bueno Todos tenemos Como esta etapa En donde No sabemos qué hacer O sentimos Que queremos mejorar Por ejemplo Yo me compré Estos muñequitos Porque digo Me falta como No sé Poses O Más gestos En las posiciones Cosas así Me compré un libro Y marcadores Y dije bueno Quiero empezar A dibujar tradicional Y rellenar Todo ese libro Para después Ver también Un poco El proceso O sea Todo lo que mejoré En realidad Yo trabajo Mucho más Del lado De videojuegos Entonces He tenido Proyectos Yo soy Diseñadora Gráfica Y ahora Últimamente Estoy Agarrando Como mi Lado más De ilustradora Pero Estoy con las dos Entonces Si me sale Un proyecto De videojuegos Eso es lo que hago O sea O me toca El diseño O me toca Trabajar en el desarrollo O me toca Ilustrar Es lo mismo Para mí Pero De lado De la ilustración La verdad Que Siento que Desde muy chica Es como que Uno Se achica Demasiado Uno a veces Dice No sé Si dibujo bien No sé Si esto Les gustará A los demás Entonces Durante todos Estos últimos años He hecho Como una Introspección En donde Pienso Tengo que Sacarme la vergüenza Tengo que Empezar a Compartir Mucho más Ver Qué Dice Lo otro Y en este momento Estoy En un grupo De artistas En donde Todos compartimos Nuestras inseguridades Nuestras cosas Y pedimos Opiniones Y la verdad Que Abrirte Te enseña A A entender Que todo el mundo Se equivoca Que Puedes aprender De los demás Que Otros Tienen otra Mirada Y De cosas Que tal vez Vos no te das cuenta Y podés aprender Mucho de eso También La cuestión Es quitarse La vergüenza Compartir Pedir opiniones Y nada Y crecer Todos juntos Y Bueno Estoy en ese momento En donde Quiero crecer Y mejorar Y compartir Vos sabés que Antes Por ahí Esto de las comunidades Entre Ilustradores O dibujantes No existía mucho Y está bueno Eso Tener ahora El soporte Más allá De que uno Nunca deja De Aprender Está bueno Eso Que ahora Con Twitch Y Con alguna Que otra Comunidad Que uno pueda Formar Desde las redes Tener que Juntarse Y tal Pueda conseguir Ese soporte Del que hablas Que es Sumamente importante Es como una terapia De Grupal Digamos Que nos ayuda Un montón Nos ayuda un montón Sobre todo A avanzar En el En el tema Del dibujo Ya se nos va Se nos va La entrevista Ay perdón Es re cortita Es que es tan cómodo Hablar con vos Que diga Uy que sacaría Tantos temas Hablamos Hablamos Nosotros seguimos hablando Yo no te quiero robar El tiempo a vos Dale Me queda La última pregunta Quizás es la Más difícil Que tengo Para formular Pero bueno Ahí va ¿Cómo te Imaginas En unos años Tenés Alguna empresa O alguna Plataforma En la que te gustaría Trabajar ¿Qué pensás Que va a pasar Con 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 tu carrera Del arte Mira En estos momentos Estoy estudiando Japonés Y Como para Postular Algunas empresas Pero al lado De videojuegos No Como ilustradora Aunque Podría usarlo En esos trabajos Dependiendo De lo que es Entonces Quisiera Tipo Aprender Japonés Mejorar Mi japonés Y postularme Para esas Empresas Para Para trabajar En videojuegos No Genial Me queda un largo Camino Que recorrer Tal vez No Bueno Pero para mí Es súper Admirable Que De Argentina Vaya A Japón Y que Intentes Acceder ¿No? A otra Cultura A otro ritmo De trabajo Y a empresas Que están allá Digamos Es como un montón Para mí Sos como Un ejemplo A seguir Porque se puede De hecho Has podido hacer Todo eso Y todavía Tenés para hacer Un montón De cosas más Así que Nada Para mí es Es un montón Lo que Lo que hiciste Muchas gracias No me queda No te quiero despedir Pero te tengo que despedir Porque el formato Esto es así Es así De tirano Pero bueno Ya Vamos a hacer Algún otro video Más adelante Porque a mí me gusta Algún challenge juntos Sí Podríamos hacer Así que bueno Vamos a hacer Algún live Ahí en YouTube Seguramente Más adelante De hecho Tengo Tengo algunos Otros artistas Que también Me lo han sugerido Así que Nada Lo dejo Ahí Pendiente Al público Decirles Que van a tener Todas las redes De Vicky Para que vayan A ver su trabajo Más allá De que seguramente Vamos a tener Una galería Por acá Dando vuelta Con los trabajos Que ella hace Así que vayan A seguirla Es una genia La pueden consultar En cualquier momento Nomás se tiene Que aprender El horario de Japón Para encontrarla Es la misma operada Despierta Al revés Al revés Así que bueno Vayan a seguirla Muchísimas gracias Por ver las entrevistas Por suscribirse al canal Por dejar un comentario Nos ayuda un montón Ayuda un montón A los artistas A visibilizar Su trabajo Por ahí me trabo Dragon Ball No me hizo tan Tan bien Así que nada Los despido Te despido Te mando un abrazo Te vuelvo a agradecer Muchísimo Estos minutitos Y bueno No te vayas Nos quedamos Charlando unos minutos más Después del video Y nada Saludos a la gente Ahí del otro lado Nos estaremos viendo En alguna próxima entrega Bye bye Así que chau Música 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 Gracias por ver el video.